Quiero darte 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 ¡Clásico para gozar! Quiero llevarte pa' mi casa Y darte lo que yo tengo Tan solo deseo amarte Y darte un amor sincero Quiero llevarte pa' mi casa Y darte lo que yo tengo Gozarte así Mismarte así Bésarte así En la boca Gozarte así Amarte así Bésarte así En la boca Tan solo deseo amarte Y darte un amor sincero Quiero llevarte pa' mi casa Y darte lo que yo tengo Tan solo deseo amarte Y darte un amor sincero Quiero llevarte pa' mi casa Y darte lo que yo tengo Gozarte así Mismarte así Bésarte así En la boca Gozarte así Amarte así Bésarte así En la boca Hey Jake, 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 Jake Gozarte así Gozarte así Gozarte así ¡Gracias!